Goizper es un grupo cooperativista de aproximadamente 350 trabajadores nacido aquí en Anzola y consta actualmente de tres unidades de negocio. La unidad de pulverización, la unidad de biotecnología y la unidad de componentes de transmisión de potencia a la que internamente le llamamos división industrial. Desde el punto de vista de innovación de producto, uno de los retos a los que se enfrenta Goizper y concretamente su unidad de negocio relativa a los componentes de transmisión de potencia es la minimización de los fallos que nuestros componentes puedan tener en las diferentes maquinarias o en los diferentes equipos de nuestros clientes. Hay que entender que nuestros componentes son piezas críticas en diferentes máquinas y en diferentes líneas de producción de todos los fabricantes industriales del mundo. Por tanto, la capacidad de prever y conocer qué incidencias van a ocurrir son clave para evitar que justamente las máquinas no se detengan. Es por ello que desde hace más de cinco años venimos trabajando con diferentes centros tecnológicos para dotar a nuestros componentes, que básicamente eran mecánicos, de una capa digital que a su vez permita el control de los mismos y la capacidad de diagnosticar qué es lo que va a ocurrir con el paso del tiempo. El resultado de este trabajo es lo que llamamos nuestro sistema Smarty, un sistema de diagnóstico y monitorización específicamente diseñado para el control y la prevención de errores en nuestros propios productos. Smarty es un sistema de monitorización y diagnóstico que está dividido en dos bloques. Una parte está situada en la parte local y se llama Smarty Edge. La otra parte es el Smarty Manager, que es el gestor de diferentes Smarty Edge. El Smarty Edge está situado en la parte local del sistema y mediante sensores está conectado al producto de Goisper. El producto de Goisper es un elemento rotativo el cual es muy difícil de sensorizar, por lo que los sensores que se instalan son en la parte estática del sistema. Estos sensores están conectados al Smarty Edge en modo local y en el Smarty Edge se realizan ciertos cálculos indirectos para poder conocer la salud del sistema de Goisper. Por otra parte está el Smarty Manager, que se trata de un gestor de varios Smarty Edge. El Smarty Manager nos permite navegar en el histórico de datos de nuestro sistema y poder hacer una analítica de ella. Destacaríamos cinco beneficios. El primero sería el aumento de la disponibilidad de nuestros componentes y consecuentemente de las máquinas. El segundo, la gestión y el control de la salud de estos componentes. El tercero, el control del desgaste de los componentes que sufren fricción. El cuarto, lograr tener un control y un mantenimiento online. Y por último y como más importante, el mayor conocimiento con el paso del tiempo del funcionamiento de nuestros equipos. En Goisper estamos comprometidos con la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de Industria 4.0 y ofrecemos soluciones adaptadas a nuestros clientes.